Bueno estamos yendo a San Juan del Rigancho a este distrito más grande de Lima creo que es más grande de Perú también y uno de los distritos más poblados bueno acá han abierto su primer mall este distrito lo han abierto su primer mall así que vamos a ir a ver qué tal es qué novedades trae y nos dijeron que nos bajemos en la estación Pirámides del Sol y nos dijeron que está dado un cuadra nada más así que vamos a ver cómo es accesible y rápido con el tren así que vamos a ir con el tren y así de rápido llegamos a la estación Pirámides del Sol bueno estamos acá ya en Pirámides del Sol vamos a caminar dos cuadras de lo que nos dijeron no? así que vamos a ver aunque si se si se vea un gran cambio por acá porque ahí están los arbolitos con su logotipo ahí está ahí está el mall ahí al fondo está allá está cerca está cerca ahí está el mall bueno chicos este estamos acá en el nuevo mall de Lima en el centro comercial de Lima que está en San Juan de Ligancho que hace 20 días nada más creo que se ha inaugurado así que vamos a ver qué tipos de de tiendas hay como es la creación acá pues entonces según lo que hemos estado viendo este es uno de los centros comerciales más este tecnológicos se puede decir en Lima y aparte de eso un plus es este que el centro comercial está en uno de los distritos más poblados y más grandes de Lima que es el San Juan de Ligancho ya? así que se llame y vamos a seguir continuando lo primero que vamos a hacer nosotros es a ver meternos un buen arranque un buen jamal ya? bueno no estoy tan concurrido con los centros comerciales eh no sé algo no lo veo tan concurrido con los centros comerciales por ejemplo el Mall del Sur, Plaza Norte, creo que es un centro comercial que he visto que hay más gente, más razones Pero acá, en comparación de ellos y la expectativa que hubo en las noticias y todo eso, yo lo veo tan emburrido. Pero pues el patio de comida sí creo. El patio de comida no hay haciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, pero vamos a meter una chicha con abacete. ¿Cómo está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chicha, no me hagas. No, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. ¿Ventura? Sí. Sí. ¡Aperta! ¿Ventura? Ya, ya. ¿Ventura? ¿Ventura? ¿Va? Bueno, yo pues me he pedido mi cevichito. Se ve rico, se ve rico. Aunque Cineplan está cerrado. Hay tiendas que están cerradas también. Y también está cerrado Rústica. Chiles también está cerrado todavía. Bueno, quería mostrarles el nuevo MOL. Recién lo está reaporturando, ¿no? Eso es todo. Hasta el próximo video. ¡Chao!